La verdad que tuvimos un lujazo, charlar con gente que hace tantos años recorre el país con la música folclórica, que conoce tanto del folclore, que además ha hecho las canciones más bellas del folclore, es un lujo muy grande para nosotros. Y estar con unos grandes como son los manceros, realmente impresionante. Exactamente, ¿la pasaste bien? Bárbaro, la verdad que súper agradecida, un placer estar aquí. ¿Le digo a Marcelo que venga el próximo o...? A lo mejor uno más me puedo quedar. ¿Cómo estás de agenda? ¿Bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Estás bien de agenda? Bueno. Sí, sí, uno más me quedo. Bueno, después lo charlamos fuera de cámara. Nosotros nos tenemos que ir porque se termina el programa. Bueno, nosotras nos vamos, porque en el escenario mayor están ellos. Como hace 54 años, con la misma energía, con las mismas ganas, los manceros santiagueños cierran Ecos de mi Tierra y ustedes a disfrutarlo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!